No está mal que bailes desnuda sobre el agua del mar Si te quieres ver así No está mal que bailes desnuda sobre el agua del mar No está mal que bailes desnuda sobre el agua del mar No está mal que bailes desnuda sobre el agua del mar No está mal que bailes desnuda sobre el agua del mar Si te quiero ver así Si te quiero ver así Te quiero ver así Te quiero ver así